Candela es, candela es nada más Candela es, candela es nada más Candela es mi negrita cuando sale a bailar Candela es, candela es nada más Candela es mi negrita cuando sale a bailar Candela es, candela es, candela es Candela es, candela es, candela es nada más Candela es mi negrita cuando sale a bailar Oye tu frutita manca y tu panza y tu manza Candela es, Candela nada más Candela es mi negrita cuando sale a bailar Con Candela mira que más que más Candela es, Candela es nada más Candela es, Candela nada más Candela es mi negrita cuando sale a bailar Oye tu frutita manca y tu panza y tu panza Candela mira que más que más Candela es, Candela nada más Candela es mi negrita cuando sale a bailar Y yo nada llego a Cantela, Ma llego a Cotela más Candela es, Candela es mi frutita Candela es, Candela nada más Candela es mi negrita cuando sale a bailar Oye si estoy bien con eso, eres mi frutita manca y tu panza y tu panza y tu panza Cante la E, cantela nada más, cantela en mi negrita cuando trae a bailar. Cante la E, cantela entre las puertas cuando trae a bailar. Cante la E, cantela nada más, cantela en mi negrita cuando trae a bailar. Cante la E, cantela nada más, cantela en mi negrita cuando trae a bailar. Cante la E, cantela nada más, cantela en mi negrita cuando trae a bailar. Cante la E, cantela en mi negrita cuando trae a bailar. Cante la E, cantela en mi negrita cuando trae a bailar. Cante la E, cantela en mi negrita cuando trae a bailar. Cante la E, cantela en mi negrita cuando trae a bailar. Cante la E, cantela en mi negrita cuando trae a bailar. Candela es candela no la va, candela es piteguita cuando sale a bailar. Cuando sale a bailar Cuando sale a bailar Cuando sale a bailar Cuando sale a bailar Candela es candela, nada más Candela es mi negrita cuando sale a bailar Candela es candela, nada más Candela es mi negrita cuando sale a bailar ¡Candere! ¡Candere, mi derrita! ¡Oy! ¡Candere! ¡Candere, mi derrita! ¡Cuando te llamo!